Para preparar una oposición necesitas un centro con garantías. En Campus Training te las ofrecemos todas. Quieres conseguir tu plaza de erchancha, pero te surgen dudas porque no tienes demasiado tiempo para prepararte. No te preocupes, en Campus Training somos nosotros quienes nos adaptamos a ti, a tu tiempo, a tu ritmo, a tus objetivos. Escuchamos tus necesidades y elaboramos un plan de estudio a tu medida. Tienes horarios complicados y no sabes si podrás asistir a las clases. Sabemos que a veces es complicado compaginar todo, por eso nuestro profesor especializado imparte clases telepresenciales que puedes ver ahora en directo o más tarde, cuando tú quieras. Temes desmotivarte, en Campus Training nunca estás solo. Estamos siempre acompañándote, tienes una tutora pedagógica siempre a tu lado, que te guía y te ayuda a que nunca dejes de creer en ti mismo. No sabes qué contenido preparar. Nosotros te proporcionamos todo el material revisado y continuamente actualizado. Te mantenemos al día de todas las convocatorias y te contamos todo lo que necesitas saber sobre tu oposición. Es posible que cambies de residencia, no importa. Nuestro equipo está a tu disposición en cualquiera de los 23 centros que tenemos en toda España. ¿No te ves en forma? Nosotros nos encargamos de que llegues a punto para las pruebas físicas. Desde el principio tienes un entrenador personal que realiza un plan de ejercicio adaptado a ti y te motiva en cada paso de tu posición. Además, te regalamos dos meses de gimnasio. Una alimentación adecuada es fundamental para que tu entrenamiento obtenga resultados. Nosotros te proporcionamos una dieta a seguir. Te ofrecemos un servicio de asesoramiento nutricional personalizado para que sepas qué alimentos te benefician y resuelvas tus dudas siempre que lo necesites. Y lo más importante, en Campus Training estamos contigo hasta que consigues tu plaza. Nadie te dará más garantías. Tu futuro es tu mejor apuesta. ¿A qué esperas? Campus Training. Comienza tu futuro.